Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Esta es la historia de Julio Un chico muy reservado Palabras de su boca casi nadie las ha sacado Jugaba con muñecas de su hermana Sandy A veces a ñoña abusaba su panty Jugando con muñecas papalaba y pillado Lo metió a la milicia A un gran internado Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Algunos hombres se creen dan, se creen dan Y dicen que amor o sexo, eso pasó El hombre de su mente la mujer eliminó Algunos han de chupar porque no saben trabajar Así su piche y porquería ellos podrán comprar Así su piche y porquería ellos podrán comprar Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Algunos tienen 7, 8, 9, 10 que mantener Y una linda peticia que le sigue siendo fiel Algo le dicen vos que amas y también va a timar Lo siento mi señor, yo no me meto a ese clan Algunos tienen 7, 8, 9, 10 que mantener Y una linda peticia que le sigue siendo fiel Algo le dicen vos que amas y también va a timar Lo siento mi señor, yo no me meto a ese clan Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo